Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en Mass Effect 3, el tercero de la trilogía, bueno, un juego buenísimo, me parece buenísimo, en su día a mi me gustó mucho, la gente lo criticó mucho, a mi me gustó mucho, y prefiero el 2, soy más partidario del 2, pero el 3 me gustó bastante y hay cosas que mejoran bastante yo creo al 2, pero bueno, la cosa es que aquí tenemos el juego, la verdad que un juego volví a disfrutarlo, lo que pasa es que hay trofeos bastante absurdos de cosas que luego se tienen que repetir de nuevo en una nueva partida plus, y una de ellas por ejemplo es un poder que bueno, si no eliges el poder desde el comienzo, pues no puedes, digamos, tener ese poder, o sea, no puedes usar ese poder, entonces ahora pues reinicié el juego, cogí ese poder y lo usé pues contra los enemigos varias veces, una y otra vez, repitiendo el mismo nivel, hasta que saqué el trofeo, ¿vale? entonces, bueno, hay varios de estos, de este tipo de trofeos de que, bueno, según la configuración que elijas desde el comienzo, no puedes sacarlo, entonces también estar un poquito atentos, si vais a sacar el trofeo a eso, a la configuración del personaje del comienzo ahí veis piromanía, es el que me faltaba, y ahí está el TN7 de nuevo, ¿vale? trofeo platino número 107, si no me equivoco, si es el 107, ahí vais a poder verlo ahí se va a cargar, ahí está, 107, ¿vale? y nada, ahí tenéis todos los trofeos, así que nada, si os ha gustado este trofeo platino, un like agradecería muchísimo, si podéis compartirlo también, agradezco muchísimo, y nos vemos en la siguiente un saludito, y adiós